5, 4, 3, 2 y claro que si damas y caballeros mi nombre es Gabriel Serrato de Sintrax equipos para lavandería y en este momento estamos haciendo este videito únicamente para poner en marcha un equipo marca Wealth con 50 libras de capacidad, si bien sabemos estos equipos marca Wealth Matcha 15, no es más que una lavadora Unimax UC con 50 libras de capacidad este equipo lo instalamos aquí en lo que es ciudad ¿cómo se llama aquí en mi padrino? en Río Verde San Luis Potosí y este equipo pues igual presentaba algunas fallas en el sistema de programación y ya lo ya lo reparamos, ya se la saben con nuestro programador Celio únicamente trabajamos este está en el ciclo de extracción pero ya le quitamos lo que es el programador y pusimos el programador Celio en este momento está en la parte en el ciclo de extracción el ciclo quedó exactamente igual pre lavado, lavado y los enjuagues y la extracción ahorita va a terminar de hacer la extracción en este momento si quisiéramos abrir la puerta no se puede abrir porque se apagaría y se recetaría el equipo pero si podemos ver es un equipo que viene marcado como Wealth 50 libras pero si bien sabemos es un equipo marca Unimac modelo UC para todas las refacciones y todo es compatible el equipo originalmente venía con el sistema de monedas clausuramos el depósito de las monedas y clausuramos también lo que era el monedero que trabajaba con Coras el equipo se trajo de Estados Unidos y se le hizo toda esta modificación para que el cliente quedara más tuviera más control el equipo se puede adelantar atrasar y en este momento vamos a hacer como si lo podemos apagar los dosificadores quedaron exactamente igual alimentación dos tomas de agua y los dosificadores aquí va el detergente el alcalino y el suavitel o el blakeador y el suavitel pero el equipo lo más interesante es que todo el ciclo lo hace completamente automático a petición del cliente esto este ahí va terminando lo que es el ciclo de lavado digo de extracción perdón y aprende la luz que ya que ya terminó y está haciendo un tiempo de reposo ahí está si quisiéramos ponerlo a trabajar nuevamente únicamente hay que presionar el botón verde y ya eso lo haremos en otro video el equipo ya queda trabajando aquí en la ciudad de Río Verde, Tamaulipas Río Verde, San Luis Potosí ah, Río Verde, San Luis Potosí con los señores de la Gota Laundry directamente desde San Luis Potosí es para el mundo y también instalamos este equipito ¿70 y cuántas libras esas padrino? 75 75 que quiere decir 22 libras 25 75 75 libras que son como 34 kilowatts el equipo queda trabajando y estamos en sus órdenes en la ciudad de Querétaro ahí los teléfonos están allá abajo y esto este arroz ya casi se coció ahí está sistema terminado suavitel, cloro todo el show ya únicamente para probar a comenzar a trabajar un servidor Gabriel Serrato de la Gota Laundry aquí en San Luis Potosí México ¿vale? ahí Gracias.